Ritmo táctico 4 contra 4 No sé por qué ponen ritmo táctico 4 contra 4 Menuda mierda Esto será Ah, pues es extremo Madre mía Vale, me tengo que Tengo que calentar, bro Tengo las manos super frías Vale ¿Hay gente ahí? Vale Vale, cuidado No, mierda Hijo de puta Qué cabrón Vale, está uniendo esa gente Me gusta Hola Vale, bien Buena esa camón para mí Arriba, tío Hay uno de arriba Capullo Hola Buena voz Triple baja ¿Está en dónde, tío? ¿Cómo no muere? Qué LOL, ¿no? Ay, mira, está por ahí Vale Oh, perro de presa Vale, buena Inletal, eh Tengo los suministros Ay, qué fake Hola Qué hijoputa ¿Qué? Eh, qué desistido Qué fake Qué fake Dale, dale, dale Es la primera vez Que juego a este mapa En extremo, tío Hacen bien No, qué pena, tío Todavía tengo que jugar En lanzallamas Tengo, lo tengo ¿Cómo ya? Matarraje Ya va a venir otro Por ahí Cuidado No veo, tío Nadie Me cago en la puta Buena Venga Venga, tío No viene nadie aquí Hostia Que viene otro ahí Cago en la puta Madre ¿Y este respawn, socio? A ponernos el Seré tu amante Bandido Bandido Corazón Corazón Latino ¿Eres tonto? ¿Para qué me dispara? Padre mía Cómo va El lanzallamas Vale 58 kills No está mal No está mi compañero Creo, ¿no? Ay, mierda Qué mal Creo que te muere Ay, me aparece Ahí en la pala, bro Que está campeándome ahí Sí que es ahí Campeándome, ¿no? Esa bomba iba para mí Ay, qué pena, tío Oye, pues me gusta Chismen, tío Que metan chismen En modo extremo La verdad Mola Porque el mapa El mapa es súper pequeñito Y mola un montón Este tío Cuenta gente Quién tenía aquí atrás Cuidado Cuidado Oh 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 Damn Madre mía 70 kills Ay Esa bomba no ha explotado Tal vez de la pared, papá Ay, qué hijo de puta Hola, hostia Parezco y me voy a pegar El cago de tanto Mierda Mierda Debería darle el culetazo, tío Vamos ya Pero por qué me aparece ahí El hijo de puta Es que no lo entiendo yo De verdad No entiendo muchas veces El respaldo No lo entiendo, eh Para que nos vamos a engañar Mierda Va a venir por ahí Oye, muérete ahí Déjame recargar esta vaina ¿Pero tú estás en medio? ¿Pero qué? Uy, que si me saco los perros otra vez ¿Qué? Que no lo ha dado Que no lo ha dado, tío ¿Dónde están? Vale Siento dos bajas, tío Muere Arde La chapa me la deniego No, esto no Vale Uy, otro más Derrota 110 bajas, chicos Primera partida que jugamos Y pim, pam, pum Bocadillo de atún Oye Reventada, padre 110 kills Primera partida que jugamos Primera partida La primera temporada Y 110 kills Sí, señor Me he podido sacar Estreves de perro Pero al final Y tengo las manos Súper frías, eh Qué cosa